El 2 de octubre de 2016, cuando los colombianos fueron convocados a decidir si apoyaban el acuerdo de paz entre gobierno y FARC, más de 6.300.000 dijeron no, es decir, el 50.21%, 53.894 más votos que los que dijeron sí, que fue el 49.78%. Los tres precandidatos presidenciales que se sometieron hoy a una consulta para que los votantes eligieran candidato a la presidencia fueron los mismos que apoyaron el no a los acuerdos de paz. A las 7 de la noche, tenían 760.000 votos menos. Haciendo un comparativo de los departamentos que mayoritariamente apoyaron el no, impulsado por el Centro Democrático, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, Antioquia le dijo no al plebiscito por la paz con 1.057.518 votos. Antioquia, en la consulta de la derecha, a las 7 de la noche no llegaba al millón de votos. Cundinamarca puso 437.928 votos a favor del no. En las elecciones de hoy, siendo las 7 de la noche, tenían 91.000 votos menos. Santander puso 389.598 votos a favor del no. En las elecciones de hoy, a las 7 de la noche, la cifra superaba en casi 5.000 votos a los que votaron no en el plebiscito por la paz.